Tras la potente erupción del Volcán de Fuego, la comunidad internacional se solidarizó con el gobierno guatemalteco y anunció el envío de ayuda humanitaria. Israel confirmó que enviará un convoy con alimentos y medicinas equivalentes, mientras México, Honduras y Ecuador pusieron a disposición sus equipos de rescate. Y lo que les pedimos a todos son dos cosas, calma, serenidad y verdad. No nos ayuda a estar circulando información confundida y no oficial. Eso nos perjudica a todos. Lo que nos va a ayudar es unirnos y que sea el sistema con red el que dirija todos los temas, porque así los recursos van a llegar directamente a donde se necesitan. Según expertos, se trata de la erupción más violenta registrada en los últimos 40 años.